¡Suscríbete al canal! 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 Llego más, bro, si no puedo. Muy mal, Joan, muy mal. Joder, qué mal he hecho. No, ahí va. A menos estoy seguido los balones. Me han tocado treguir y es bastante inútil, la verdad. No me enganchó. Ay, que no me enganchó, primo. No me enganchó. 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 Hay boost Está mentido, no sé cómo no voy a petar al otro Oh, la fallo, tío No me puedo creer ¿Este está o no? Oh my god, he intentado chutar, lo juro Esa es buena Debería haberlo dejado quizás, ¿no? Es buena No es buena Ya me han dicho prisa en medio, ¿verdad? No, no, eso No me ha gustado marcar, tío Me cago en la puta, tío Ah, un beso Un besito de Adimak Vamos, coño Por fin ganamos una No, 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 no Sí, no, no No, 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 no 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 ¡Gracias!